Mi nombre es Jaime González Todos los días me tengo que levantar a las 4 de la mañana No cuento con el vehículo que quisiera Mi jefe es un pendejo Mis compañeros pasan todo el día criticando el trabajo de los demás Mi novia es un caso especial Y hoy en particular fue un día largo y cansado Pero ese es el Jaime Yo, yo soy James y yo veo la vida así Todos los días me levanto a las 4 de la mañana Paso tiempo con la abuela Hola abuelita Yo también te quiero Mis compañeros de trabajo son de lo peor Pero sí que saben festejar Mi novia Ella es especial Ella tiene algo que me gusta mucho No sé qué es de verdad Pero me encanta Mi jefe Este Este sí es un pendejo En la oficina podré no tenerlo todo Pero siempre procuro verla de la mejor manera Así que Si has tenido un día difícil O de alguna manera no logras ver lo mejor en la vida Debes de saber que todos, todos llevamos un James por dentro Así que los dejo Debes seguir trabajando Seguir trabajando Te perdón la misma Te perdón el mismo tiempo Te perdón el mismo tiempo Estoy muy contento En la oficina probablemente